Muy buenas este es el tercer vídeo que hacemos y vamos a hablar de cuadradas la cara del palo y de la alineación para eso vamos a utilizar maderas etc, etc pero antes quería deciros que seguro que estáis viendo el dibujo en vez de a mi que en el segundo vídeo os dije que hicierais unos dibujos de nuestro campo de golf y este es el que ha hecho mi hijo y ahora os voy a explicar voy a poner las gafas porque si no no veo nada os voy a explicar con que pad vamos a utilizar para hacer los diferentes ejercicios bien pues es un pad de John Letters from Scotland que John Letters quiere decir Juan Cartitas pero bueno, es un pad de gallo como veis que tiene algo de offset pero bueno, era por decir algo de historia al grano lo que decíamos antes vamos a hacer una especie de de drills con maderas con palos, etc para que podáis hacerlos en casa y practicar la alineación del cuerpo y la cara del palo y otros drills de cuadrar la cara del palo un saludo bueno, pues aquí estamos con un ejercicio que consiste en poner dos cintas de embalaje hemos colocado una línea aquí con otra perpendicular para cuadrar la cara del palo y luego diferentes líneas para tamaños de swing lo que vamos a intentar hacer es a través de esta línea meter la bola entre esas dos entonces nos cuadramos bien colocamos bien los pies cuadramos bien la cara del palo y hacemos el movimiento para que la bola pase por ahí bueno, pues en este ejercicio es parecido al anterior pero lo hacemos con con dos maderas la diferencia con el anterior es que el anterior podríamos subir a lo mejor por fuera por dentro pero en este al subir el palo por fuera va a golpear la madera o si hacemos el swing de dentro hacia afuera también va a golpear la madera entonces tratamos de que el palo venga ligeramente interior y vuelva a traer ligeramente interior pasando por alineación entonces lo que vamos a hacer es colocar bien los pies alinearnos bien colocar bien la bola y hacer el ejercicio haciendo el swing como hemos dicho antes bueno, pues aquí tendríamos el tercer ejercicio que en vez de hacerlo con cintas o maderas lo que vamos a hacer es poner dos palos lo mismo que anteriormente una para la línea del cuerpo y otra para la línea de tiro colocaremos la cara del palo cuadrada perpendicular a esta línea y ejecutaremos el movimiento igual que antes bueno, y el siguiente ejercicio y último de alineación de línea sería practicarlo en el zócalo de casa y aquí veríamos que si hacemos el swing de dentro hacia afuera golpearíamos en el zócalo y si hacemos el swing de fuera a dentro también golpearíamos al subir por lo tanto sería cuestión de hacer el movimiento otra vez un poquito dentro a la línea y dentro bueno, pues para cuadrar la cara del palo tenemos aquí cuatro ejercicios son parecidos pero con material diferente el primero está hecho con papel de plata en vez de una pelota hacemos una especie de rueda el segundo pintamos una raya en la bola el tercero pintaremos la mitad de la bola la otra se queda blanca y la siguiente sería con dos bolas e intentar cuadrar la cara del palo para que salgan las dos bolas a la vez vamos a ello bueno, pues vamos con el primer ejercicio el de la rueda vamos con el segundo el de la raya este sería el tercero el de la bola pintada y el cuarto ejercicio que sería el de golpear las dos bolas para que salgan a la vez y luego con las maderas un ejercicio que se me ha ocurrido es para controlar un poquito los tamaños de swing y controlar un poquito la velocidad de la bola es conseguir que el vaso la bola se interluzca en el vaso y el vaso se quede vertical vamos a ver bueno pues para amenizar el vídeo vamos a hacer aquí una virguería vamos a voltear a la de abajo y seguido a la de arriba allá que vamos maquinón bueno espero que os haya gustado este tema de alineación y de cuadrar la cara del palo y no os quedéis solo con la virguería que he hecho ya van a venir más virguerías en su día venga hasta luego campeones cuidad de vuestros padres y de los perros de los que tengáis hasta luego ¡Gracias!